Tigo presenta el segmento de Moncho Contigo tienes más Ven y conserva tu número Sonríe, tienes Tigo Me lo dijo Moncho Me lo dijo Moncho Me lo dijo Moncho Si hombre, dele, dele No hombre, no le pare bola, no le pare bola Si aquí me puedo pegar hasta 5 horas y no es rollo, no pago mucho Si, es que ahora en Tigo las llamadas bajaron de precio Si, recibe más promocional en sus recargas, ¿me entiende? Sonría, tienes Tigo Vaya pues, adelante nos vemos Buenas Ey F, ¿cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, vengo por la chamba Bien, 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 excelente, excelente Romón Chorrer para servirle a ustedes Monchito, ¿cómo estás? Martín, fixudo Papi, se ve que buena banda el cabezón este En el cabezón está abajo para el trailer Ajá, papi, entonces jefe ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien después el trabajito? Sí, 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 sí La norma de la empresa es andar tranquilo, relajado y muy jovial Le va alegre y toda la onda De verdad Toma, si soy alegre, entonces hay que andar feliz Nadie me va a estar regañando ni pegando Nadie, aquí solo tienes que andar pendiente de una cosa Ajá Está chiva ahí Ajá Tenemos aquí una norma del aguacatazo ¿Sabes cuál es ese? ¿Ya te dijeron? El aguacatazo ¿Y eso qué, compa? No sé No Ay 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 ¡Pero aguacatazo, papi! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la empresa! ¿Y por qué es eso, papi? Es un juego ¿Qué es un juego? Es para estar alegre y convivencia Pero si yo le puedo pegar a vos, a vos Si, a tú, al jefe Y a usted también Jefe, 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 jefe Mire, aguacatazo Pero me dolió un poquito No, 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 le paga Hola, le paga el día Llega al muchacho arriba para que le presentara a todas las oloras ahí Ok, ok Y mire, papi Esto es para mi contrato Sí, 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 sí Me llega, me llega Ay, 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 ay ¡Me desnuzca! ¡Qué buen pido es esta mara, vamos! ¡Dentro lo aguacatazo! ¡Che, qué pasa! ¡Qué pasito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, veníte! ¡Te voy a llevar arriba! ¡Vamos, vamos, veníte! ¡Ay, brobé! Ya tengo aquí mi contratito, papi Listo, man Se lo voy a entregar a esta chavilla Está buena la chamba Esa onda de trogados, catazos Es una buena onda, papi ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo estás, amiguita? Es que me van a pasar el lado, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Qué onda? Aquí me mandó el jefe, mire, para que me viniera a dar Tengo que sellar ahorita ¿Qué onda? No, nada, aquí esperamos Espérame un momentito ¡Ay! 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 ¡Ay, bro! ¡Qué rápida! ¡Chaparra, papi! ¿Qué venías de aquí, mire? Ya me lo firmo, entonces, ¿y ahora para dónde voy? Ahora andate a Recursos Humanos Ah, ok, ya le voy Recursos Humanos ¡Uy! ¡Ya sigo, papi! ¡Qué asom! ¡Uy, papi! Buenas chambitas, man, la que... La que estoy consiguiendo Y lo bueno que estoy de esta madre es buena onda ¡Eh! ¿Qué tal, mam? ¡Mucho gusto! ¿Qué está yendo usted para acá? ¡Nuevo, papi! ¡Nuevo! ¡Ah, es el nuevo! ¡Sí, me llega! ¡Mucho gusto! ¡Gracias, me llega, papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es más personal! ¡Ay! ¡Sí, me llega! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Ay! ¡Ay! No sé si reírme o llorar, man ¡Ay! ¡Ni lo vieja, es más loco! Bueno, entonces voy a ir a entregar esta onda de recursos humanos ¿Para qué? ¡Ay! 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 ¡Jefe! ¡Ay! ¡Papí! Toma, sí, soy loco, soy yo aquí en la empresa ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Me llega! Mira que toda la gente aquí es bien alegre Cuénteme, fíjense que me mandaron para acá para allá mi contrato ¡Sí, hombre! ¡No hay problema! ¿Qué tengo que hacer? ¡Sí, para ahí, hombre! ¿A dónde? ¿Aquí abajo? ¿Para qué lado? ¿Aquí, mí? ¿Segura? ¡Vaya, bueno, yo le he puesto! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Trola, trora, trora! ¡Sí! ¡Trola, muño! ¡Sí, sí, sí! ¡Trola! 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 Ahí le dejo la firma, entonces, oye ¡Dale! Ahí está ¡Che, qué gracias, oye! ¡Te pego con un anillo, tengo una anilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracias! ¡Nos vemos! ¡No, no, no, no! ¡Mange, no me voy a dejar! Ya vas a ver, porque ahorita me voy a poner vivo y a ir a bañar a todo el mundo Ahorita empiezo con el chão, papi ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cocaso me pego, señora! ¡Con el anillo, wey! ¡Anda un anillo, loco! Y no fue aguacatazo, fue... Naranazo, huevazo, wey Man, pero es que yo pensé que no iba a doler, wey Toda la gente sonriéndote ahí, pero que te vas en el morro con un bombazo de esos, wey Ahí viene ahí, man Yo no sé, wey, ¿por qué? Bueno, pero hay que aguantar, papi Por lo menos nadie me anda regañando ¡Qué buen vive ese, wey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mucho! ¡La tachiva, wey! ¡Ah! ¡Qué onda, no tachiva! Tenés que estar chiva, man, ¿qué onda? ¡Ay! ¡Yo te jaliste, bobo! Yo camino por todo el lado Me llega ¿Y yo no? ¿Qué te parecido de la chamba? No, tranquilo, toda la mala buena onda y toda la onda, pero... ¡Ay! 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 ¡Cheque, jefe! ¿Qué te parecido de la chamba? ¡Bien, bobo! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Ay! ¡Te vas a participar, man! ¡Dale, man, cheque! ¡Cheque, man! ¡Ay! ¡Allá está! ¡Bien, bobo! No, bobo, si me voy a poner mi ojito, todo el mundo me pega, yo también le voy a pegar, bobo, no voy a perdonar a nadie, ni sexo, raza, religión, ni nada, ya vas a verte, pego. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal, me lo voy a ir a bajar ahorita! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, bobo, qué rico eso no es ese, bobo! ¡Ya jamás a quién es, bobo! ¡Ay, ay! Papi, pues no escondiste este, bobo, de aquí no va a salir nadie. Para que me pegue, pobo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿De dónde salió esta mara, bobo? Mira, bobo, de dónde sale toda esta... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de... No, bobo, no me voy a dejar, bobo, tengo que pegarle al buen cabellín. ¡Ay, bien fondeado, este mar! Lo bueno aquí, bobo, que podés trabajar, fondearte y toda la onda. Solo del aguacatazo. Ahorita me lo... Lo va a agarrar bien rico, este mar. ¡Ay! ¡Ay, este perro! ¡Ay! 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 ¡Ay, cómo sufro! ¡Ay! Pucha que habré hecho mi celular, yo, bobo. Lo perdí. ¡Qué buena está la chava, bobo! ¡Pues estoy diciendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya va, agarro, déjale, bobo! ¡Qué rico huele, mamá! ¡Uy, papi! Espera, a ver si hay alguien aquí. No hay nadie loco. Por lo menos voy a poder darle de beber a la bestia, tranquilo, mamá. Sin ningún tipo de preocupaciones. Vos, tomaré, me has pegado un montón de bombarros aquí, bobo. ¡Ay! ¡Mirate que me estoy chorreando! ¡Mirado! ¿Qué ha pasado eso? ¡Me oriné todo, bobo! ¿Qué pato? ¿Y qué pato? ¡Diciendo el generato que te ha abierto! ¡Puncha, bobo! ¿Y ahorita? ¡Ya me orinaron, me loco! ¡Ay, me parezco la huevo, parte del 10! ¡Che, que bobo! ¡Uy! ¡Ay, cuáles! ¡Ay, cuáles! ¡Y urinarme de la trogoniado, bobo! ¡Qué mal! ¡Ay, loco! ¡Y si me agarraron de contrato! Pero no veo muros en la costa ahorita, loco. No veo a nadie. Así que ahorita puedo pasar sin ningún problema. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puerto, mañana! ¡Che, que bobo! ¡Eso no es un aguacatazo, don Piazo! ¡Dios, de piazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué piazo me pegaron, bobo! ¡Aguacatazo! Si conmigo han hecho guacamole, oh manes, bobo, con tanta macaneada. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué piazo! Aquí no me putean ni me tratan mal, bobo, pero... Pero, pucha, bobo, ya pasan con esa onda, bobo. Y ahí quién no, bobo, no va a querer trabajar así, bobo. No le he pegado a nadie, bobo. Como sufro yo, no, frío, con tantos macanazos que me están pegando estos manes, bobo. Cree que a uno no le duele tanto... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi ojo, que ahí me sale! ¡Name, loco, voy a la rayar, bobo, man! De verdad, bobo. ¡Lucho, gana! ¡Name, voy a la rayar, bobo, loco! ¡Dame, me voy a la parta el tío! ¡Me bromear así, bobo, loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Que está el primer día de trabajo! ¡Pillado y como, bobo! ¡Se ha tocado, de mí! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y este nano, bobo, también, bobo, es que es que voy piñata, yo! ¡No me se va a pasar! ¡Ay, eh! ¡Ay, chico! ¡Se vayan por sus lados, bobo! ¡Se vayan por sus lados! ¡Vayan por sus! ¡Ivo que todo el tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a quitarse, man, hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, yo quitarse, man! Bueno, la próxima, loco, mira como quede, man. El trabajo se va a trabajar, no a jugar, bobo. Bueno, la próxima andando jugando, loco, que el trabajo es para eso. Para esforzarse. Sí, hombre, sí lo vas a quitar. Y recordá vos. Ese es me, man. Sí, hombre, que lo vas a quitar. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te lo dijo, mamá? ¡Ay, huevo! ¡Déjame en manos! ¡No trabaja, huevo!